A la tierra llegó un Saiyajin en una nave Se bajó a buscar a una persona clave Se trataba de Goku, un guerrero poderoso Que supuestamente para todos era peligroso Raditz se fue volando a buscarlo Detectó una presencia y creyó encontrarlo Pero no, solamente era Piccolo Daimankun Nacido en Namekusei y enemigo de Goku Busco a Kakaroto, dime dónde está Cometiste un error al venir acá Piccolo lanzó uno de sus poderes Pero no le hizo nada, eso es todo lo que tiene Detectó otra presencia cerca de ese lugar Se fue volando muy rápido y pudo llegar Al sitio donde estaba Goku Y él le preguntó, oye dime, ¿y quién eres tú? Kakaroto, soy tu hermano y he venido por ti Tú no eres nada mío, ya deja de mentir Raditz se desesperó y a su amigo golpeó Goku lo enfrentó y con un golpe lo tumbó Este es tu hijo, me lo voy a llevar Te daré un par de horas para recapacitar No, ¿por qué? No pude con él ¿Ahora qué va a pasar? No sé qué hacer Piccolo llegó a decirle lo siguiente Ese tipo es poderoso, debemos hacerle frente Hagamos un equipo, tuve tiempo de pensar En un plan efectivo para poderlo derrotar Fueron a buscarlo para enfrentarlo Acabar con sus planes y juntos derrotarlo Se quitaron su ropa de entrenamiento Y luego iniciaron el enfrentamiento Fueron por él, pero el ataque lo esquivó Luego por la espalda a los dos golpeó Es inútil que me ganen, no van a poder Hagan lo que hagan, van a perder Volvieron a atacarlo, pero no podían ni siquiera golpearlo Porque él tenía una habilidad impresionante para esquivar todos los golpes que ellos les intentaban dar Goku lanzó un Kame Kamehame Mientras que Piccolo Daiman Q preparó algo similar Le lanzó ese poder Y él trató de huir, pero se dio la vuelta y ¡pum! Lo pudo destruir Raditz se enojó y le envió uno más fuerte Kakaroto cayó y estaba al borde de la muerte Antes de matarlo miró hacia atrás Y Piccolo le dijo ¡Ahora morirás! Le lanzó el poder, pero no le pudo dar Con un solo movimiento lo pudo esquivar Ya basta de juegos, no los perdonaré Me cansé de ustedes, ahora sí los mataré Goku apareció y la cola le agarró Era su debilidad, así que lo sujetó Piccolo preparó su técnica otra vez ¡Sujétalo Goku! ¡Esta vez no fallaré! Kakaroto era ingenuo y se dejó convencer de su hermano cuando le dijo ¡No lo puedes hacer! ¡Vas a matar a tu único hermano! Lo soltó, lo golpeó y cayó en el engaño Mientras él lo hacía sufrir Gohan se rebeló Elevó su poder y un cabezazo le clavó Lo dejó muy herido, pero Raditz reaccionó ¡Mataré a este infeliz porque me golpeó! Goku reaccionó y le hizo una llave Y ese movimiento sería la clave Para derrotarlo de una vez por todas ¡No lo sueltas Goku! ¡Estamos cercados a la victoria! Si no me sueltas también morirás Ya es tarde, me sacrificaré para vencerte cobarde Piccolo vio la oportunidad de derrotar a sus dos enemigos Y lo lanzó sin piedad Atravesó a los dos Saiyajin Lo miró a la cara y dijo Que se siente morir Mataste a tu amigo ¡Qué estúpidos son! A él lo reviviré con las esferas del dragón Esta información se la envié a mis hermanos Prepárense porque ellos vendrán el otro año Así terminaría el primer encuentro Derrotando al Saiyajin En el enfrentamiento ¿Quieres saber qué pasará en la siguiente parte? Dale like y comparte Ey! Winner Max Oh